...en él, quizás lo que le lleva al oro y fe, se ve a nuestros un labrosanzañosos, el fulgor de su gloria inaccesible, su encendido y leal de libertad, su patriote y concioso lealtad. Un negocio bravino, hallo el pensamiento como una bandera, de encendir el alma como azul hoguera, recio el corazón, hagámonos dignos del nombre que lleva nuestra institución. Alto el pensamiento como una bandera, de encendir el alma como azul hoguera, recio el corazón, hagámonos dignos del nombre que lleva nuestra institución, y los sobradinos, y los sobradinos. ¡Fue un improntus acá en la asociación el día de hoy, 5 de agosto, celebrando la final del partido de Fulguito, en el cual la 26 promoción, obtuvo la medalla de oro, en esta finalísima, quedando a escasos puntos, la 24, 25 y 26. Estamos en un casi lleno total. ¡Gracias! 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 Gracias.